Hola amigos, bienvenidos a nuestra primer clase de nutrición, bienvenidos a Nutricional School. Estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo, muy contenta de empezar a aprender pues desde el inicio todo lo que es la nutrición y el día de hoy justamente vamos a hablar sobre esta maravillosa ciencia. ¿Qué es? ¿De qué manera nos funciona? ¿Cómo podemos utilizar todos estos conceptos de la mejor manera? Bueno, pues vamos a comenzar. Antes que nada quiero que sepan que la nutrición es la ciencia que se basa en cómo nosotros vamos a utilizar los alimentos dentro de nuestro cuerpo. Básicamente se trata del por qué comemos lo que comemos y cómo es que la comida va a afectar nuestro cuerpo así como también nuestra salud. Si nosotros no estamos bien nutridos, si no le damos al cuerpo lo que necesita, pues obviamente nuestra vida se verá bastante comprometida. Nosotros sabemos que como cualquier otro ser vivo necesitamos alimento y necesitamos bebida, pero necesitamos en cantidades adecuadas, ni demasiado, ni muy poquito, para que todo funcione de la mejor forma. Si nos están faltando ciertos nutrientes o ciertos nutrimentos, vamos a empezar a notar deficiencias. ¿Cómo? Simplemente, pues que a lo mejor nuestro sistema digestivo no funciona al máximo, que tenemos estreñimiento. Entonces, básicamente lo que yo quiero con todas estas clases es que ustedes sepan cuánto es lo que debemos de estar comiendo, qué cantidad y sobre todo cuáles son los alimentos más adecuados para mantener nuestro cuerpo en las condiciones ideales. Vamos a hablar primeramente sobre lo que es la energía y los nutrientes o nutrimentos, que así también le llamamos. La energía es lo que se va a obtener a partir del consumo de los alimentos. Y los nutrientes son todas estas sustancias que van a contener los alimentos para aportarnos lo que necesitamos. La cantidad de energía que nos va a dar el alimento se va a medir en forma de calorías, que es la cantidad de calor que se produce cuando metabolizamos un alimento dentro del cuerpo. Los alimentos básicamente son el combustible con lo que mi cuerpo va a funcionar. Y prácticamente si no tenemos suficiente combustible, obviamente mi cuerpo no va a funcionar igual. Ahora, vamos a hablar sobre los nutrimentos o los nutrientes. Estos se van a dividir en macronutrimentos y micronutrimentos. La diferencia entre cada uno de estos es la cantidad macro, pues quiere decir mucho, en mayor cantidad, y van a ser las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar mucho de ellos o me han escuchado a mí hablar de ellos. ¿Dónde vamos a encontrar los carbohidratos? Los carbohidratos van a estar en todo lo que son las frutas, por ejemplo, así como también los cereales, como puede ser avena, puede ser trigo o inclusive también arroz y maíz. Con lo que respecta a las proteínas, las vamos a encontrar, pues, todas las que vienen de origen animal, como podría ser carne, pollo, pescado o huevo. Y también las vamos a encontrar de forma vegetal, como podrían ser los frijoles, las habas, las lentejas, así como también las encontramos en ciertos cereales como la quinoa. Con lo que respecta a las grasas, las más saludables van a ser las grasas vegetales. Entre ellas podemos encontrar el maravilloso aguacate o el aceite de aguacate, el coco, también el aceite de coco, así como también todo lo que son los frutos secos, como son nueces, almendras, cacahuates, pistaches y también en un momento dado el aceite de oliva para aderezar las ensaladas. Estos macronutrientes o macronutrimentos se van a estar utilizando todos los días. En cada una de sus comidas debe de existir un poquito de cada uno de estos. Y más adelante en las próximas clases les voy a decir cuánto es lo que ustedes deben de estar consumiendo, ya sea que simplemente quieran mantener una buena salud o en un momento dado, si ustedes quieren bajar de peso, cuidar la cantidad de grasa corporal que tienen o llegar a la talla de ropa que ustedes desean. Ahora, por otro lado tenemos los micronutrientes y estos van a ser las vitaminas y los minerales. Se necesitan en cantidades muy pequeñitas y estos van a estar en todo lo que son frutas, verduras, cereales y los vamos a encontrar de una forma maravillosa dentro de ellos. Así es que es muy importante que estemos tratando de comer lo más natural posible, lo más limpio, porque eso va a hacer que estemos obteniendo la cantidad adecuada de macronutrientes y de micronutrientes. Si nosotros estamos haciendo a un lado todos estos alimentos, al estar consumiendo alimentos sumamente procesados, donde lo que más contienen son azúcares añadidas, así como también grasas, hidrogenadas, muchos colorantes, saborizantes y demás, estamos dejando de consumir todos estos nutrientes tan importantes que nos van a estar ayudando para que mi cuerpo se mantenga, para que se repare, para que se construyan nuevos tejidos y sobre todo para que funcione de la forma adecuada. Además, acuérdense que hay nutrientes esenciales que solamente vamos a poder obtener dentro de los alimentos, porque mi cuerpo simplemente no los está elaborando. Y es muy importante estarlos consumiendo. Por ejemplo, la vitamina C tenemos que estarla consumiendo por medio de las frutas. Así como también existen muchos aminoácidos que no vamos a estar obteniendo de forma natural dentro del cuerpo y tenemos que obtenerlos de fuera. Acuérdense de esto. Es muy importante para que nosotros estemos previniendo futuras enfermedades o simplemente manteniéndonos saludables, el estarle dando al cuerpo el combustible ideal. Y este van a ser las frutas, las verduras, los cereales, las leguminosas, así como también todo lo que son grasas vegetales y no se diga las proteínas un poco animales y un poco vegetales. Tenemos que aprender a darle variedad al cuerpo. Una dieta que es lo que consumimos todos los días debe de ser variada, debe de contener grandes opciones y no siempre estar comiendo lo mismo. Que venga de fuentes totalmente naturales. Eviten todo aquello que esté elaborado en una industria. Eviten todo aquello que tenga más de cinco ingredientes y sobre todo ser detectives de etiquetas. Poder voltear y leer una etiqueta y darnos cuenta si verdaderamente son ingredientes que yo reconozco que puedo leer y no simplemente que son químicos que pues la verdad es que ni siquiera sé qué son. Bueno, pues espero que esta primera clase les haya ayudado, les haya servido. Acuérdense que poco a poco vamos a ir aumentando, vamos a ir aprendiendo más y vamos a ir entendiendo de qué es lo que se trata la nutrición. La nutrición no es nada más hacer una dieta, o seguir la dieta que me dijeron o la que está de moda. La nutrición es aprender verdaderamente cómo es que funcionan los alimentos dentro del cuerpo y de qué manera me van a ayudar para mantenerme sano. Les mando un besote, nos veremos en la próxima clase y que se encuentren muy bien. Saludos. Bye.